Nos encontramos en uno de los hoteles más bonitos, recién reformado, que se reformó y se inauguró hace poco, recientemente. Y aquí exponiendo obras muy bonitas, la primera obra que se expone después de la remodelación del Hotel Happy Mar, y es del artista María Coupé, que ya conocemos sus obras, pero en esta ocasión presenta una colección totalmente diferente, nueva, y bueno, todo un relieve, con colas, bueno, impresionante, porque es también relacionado con la marina, y es que a María le gusta mucho Marbella, le gusta el mar, le gusta la cocina, y por eso que sus cuadros, bueno, mejor ella que me lo explique, en qué consiste su nueva colección. Buenas tardes María Coupé, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué bien, qué bien, me alegro verte. Igualmente, qué bonito, enhorabuena, qué colección más bonita, ¿no? Sí, es que es fantástico, en el nuevo Abimac, es todo renovado, tiene un restaurante impresionante, tan bonito, y con los cuadros muy bonito. Ya tengo una exposición permanente aquí, y la gente que no ha tenido tiempo venir hoy, pueden venir tranquilo, en Navidad, o después Navidad, para comer, encendarse, y aprovechar los cuadros, y muchas gracias al Hotel Happy Mac, que me dan la exposición aquí, y yo he hecho también nuevas cosas, más colaje, con pescados, y aquí también con cosas de comer. ¿Qué materiales ha utilizado para hacer ese colaje tan bonito, María? Sí, sí, yo tengo el paquete de verdad, por ejemplo, pasta, cebollas, langosta, algo así, pescado, pimiento, todo porque el jefe de la cocina ha dicho a mí, por favor, me hago un favor, quiero un cuadro con la comida, que la gente apetece comer. Con eso, con eso, yo he puesto. Pero no mordáis el cuadro, que es una obra de arte. Realmente es impresionante, es muy bonito, María. Es una nueva sobra. ¿Cuántas obras expones aquí? Sí, yo he puesto ya 51,4, y se siente a partir de 50 euros, a partir de 50 euros hasta casi 4.000. Sí, para todo, es que yo quiero que todo el mundo se pueda aprovechar de arte y puede comprar un original. Y si es pequeño, por ejemplo, los cuadros acuarelas en formada tina 4, a partir de 50 euros, y el grande, el tríptico de ronda es 3 metros por unos 60, son 3 partes, esto casi vale, esto vale 3.900 euros, claro. Este óleo es diferente y también tengo acrílicos y oleos, acuarelas y ya los collages. Bueno, realmente son impresionantes, sí que tenemos que hacer un llamamiento a todo el mundo que le guste el arte, que venga al Hotel Happy Má, aquí al lado de este centro, que es Plaza del Mar, en Marbella, Camilo José Cela, toda esta avenida principal al lado del mar, tenemos esta exposición ahora de María Coupé, que va a estar fija, expuesta, y que podéis, si os gusta, pues adquirirlo aquí, de obras de María Coupé. Todo un artista alemana, pero enamorada de Marbella, de la Costa del Sol. Sí, de la Costa del Sol, a mí me encanta la vida en España, la vida en Andalucía, la gente, y la luz, me encanta la luz, y ya pienso es que todo el mundo quiere un poquito arte, y yo quiero que no tan precios enormes, tú tienes la, puedes comprar uno a partir de 50 euros, es que yo quiero que todo el mundo puede comprar algo, ¿no? Bueno, pues aprovechar que estamos todavía ahora para los Reyes Magos, regalaros una obra de arte que con el tiempo se revaloriza, seguro que sí. Pues enhorabuena, María. Muchísimas gracias. Y que sigas con tu arte, tan fantástica como está ahora. Sí, 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 muchísimas gracias, Elena.